Para vivir nadie llegó con instrucciones, para sentir nadie nos dio un manual. Yo soy el jefe de la farmacia. Hola, buenos días. Muy buenos días. Mire, necesitaba 90 cajas de artesanamente, el delicioso placer de verse. Hombre, 90 cajas, yo se las daría, pero sin recetas, sin trazabilidad. No, no es posible. Nos va a ser difícil, no sé qué va a pensar de esto mi jefe... Escucha, que te estoy oyendo yo, que cómo no... Si quiere 90 cajas, se las da, Marcela. Si quiere 90 cajas, pero por qué no, a ver. Bueno, la trazabilidad... Pero qué chorrada de la trazabilidad ni qué chorrada, joder, que no es así. Lo que diga el jefe... ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Pues este que dice que sí, el otro... Bueno, pues ponernos a trabajar. Mire, es que necesito 90 cajas de artesanamente, el delicioso placer de verse. Es clienta de aquí, que te ha atendido más veces, me dijo lo que papá quieres. Muchas gracias. Y entonces, pues eso, ¿cuántas necesitas? 90. Bueno, pues eso está hecho ya. Para mañana lo tienes por la... Qué amable, muchas gracias. Nada, nada. ¿Me da, por favor, dos besos? Sí, claro. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta mañana. Adiós, adiós. Para vivir, nadie llegó con instrucciones. Para sentir, nadie nos dio un manual. Es justo quien no ve, quien necesita, creencia ciega esto. ¡Artesanamente, el delicioso placer de verse! Porque bebí. Porque bebí. Y no te vayas a olvidar del farmaroqueo. A farmaroquear. Eco del ser o explicación del más allá. Es justo quien no ve, quien más ansía. A estos dos hippies me los cargo, porque están todo el día discutiendo en lugar de atender a la clienta. Gracias. 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 Gracias por todo Todo es perfecto Perfecto es aquello que sucede Sucede lo que conviene Conviene confiar y amar Amar es por todo dar gracias Gracias por todo Todo es perfecto Por cada flor que alguien pisa Hay otra que alguien cultiva Por cada bomba de muerte Nacen mil huellas de vida